¡Truenos y relámpagos! ¡Hombres! ¿Qué es ese sonido incestante? ¡Arriba! ¡Es la campana de ese barco! ¡Arruina mi sueño, rejuvenezador! ¿Rejuvenezador? ¿Es algo viejo para eso, Capitán? ¡Cállen esa campana! ¡Arrójenla por la borda si quieren! ¡De inmediato, Capitán! ¡Sharky, huesos! ¡A silenciar esa campana! ¿Es necesario? Creo que no le agradamos nada a ese barco ¡No digas eso! ¡Solo es un barco viejo! ¿Cómo vamos a detener su ding-dong-dang? ¿Podemos arrojar la campana al mar? ¡Como dijo el Capitán! ¡Y! ¡Se detuvo! ¿Qué hiciste, huesos? Yo, 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 yo... No, no, no... Dicen nada... ¡Te lo dije, huesos! ¡Aquí hay fantasmas! ¡Vámonos de aquí! ¡Huehuehuehue!